Muchas gracias. Buenas tardes acá, Alfredo. Panamá y también la selección de Chile, respectivamente. ¿Cómo esperan ustedes este cierre en cuanto al compromiso con el país, con la selección hondureña? Bueno, buenas tardes. Sabemos lo que representa Panamá e igual la selección de Chile. El crecimiento que ha tenido Panamá en las últimas eliminatorias, eso nosotros lo sabemos y somos conscientes de que el partido el viernes contra Panamá va a ser bastante difícil, bastante duro. Esperamos nosotros poder estar a la altura de lo que es el compromiso, de lo que representa este tipo de partidos. Alfredo Rocha, buenas tardes. En el caso de Alfredo, se hablaba que había solicitado el rol de España para ustedes para tenerlo el fin de mañana. ¿Por qué no es el caso de que el país está a hacer para el equipo? Sí, buenas tardes. Acumulé cuatro marías y lo cual no puedo ser partícipe de ese partido. Sí, buenas tardes. Alfredo, eres uno de los jugadores que mayor experiencia tiene en este grupo. ¿Cómo sientes que, cómo se está viviendo al interior de la selección estos dos compromisos? Y lógicamente esa visión que se va teniendo de lo que puede hacer una continuidad de trabajo. Bueno, nosotros siempre venimos con la mejor disposición. Hay bastante alegría, bastante compromiso de cara a estos dos partidos. Lo importante es la disposición que tenemos todos los jugadores que estamos siendo convocados. Y bueno, sobre todo disfrutar de este momento, disfrutar de estar en la selección, de tener estos partidos y de este roce internacional. Buenas tardes a Alfredo y a Brian Roches en esta conferencia de prensa. Alfredo, ¿qué panorama le ves o qué futuro le ves a la selección de Honduras? Bueno, los que venimos de la eliminatoria pasada, sabemos el compromiso que tenemos. Los que están viniendo, los que están siendo tomados en cuenta también por parte de la selección, saben el compromiso que es estar en la selección. Ellos también en este tipo de partidos nos sirve a todos en general para poder adquirir experiencia, para poder adquirir esa experiencia, ese roce internacional que debemos de tener todos para poder llegar bien a lo que son los compromisos internacionales que lógicamente vienen por delante en cuanto a la eliminatoria, partidos de Copa de Oro. Entonces debemos de estar preparados de adquirir esa experiencia, esa madurez que se necesita para estar en la selección. Alfredo, buenas tardes. A esa gente que no siente motivación en este momento por acuerpar a la selección nacional, porque no hay técnico oficial, porque no se habla de un proceso, ¿qué le diría? Y la otra pregunta, el cuestionamiento sobre todo a usted, por el bajo rendimiento, unos cuestionan su convocatoria, otros cuestionan que está bien. ¿Cómo lo ha asimilado? Bueno, la gente que debe acuerpar a la selección simplemente se le pide el apoyo en general. Y después, en cuanto a la segunda pregunta, en general a mí no me compete responder si tengo que estar o no aquí, yo simplemente sigo trabajando en el equipo. Creo que la eliminatoria pasada dejó claro lo que representa estar en una selección y estuvimos a la altura. ¿Qué es lo más importante? Se peleó hasta el final, que es lo que se buscaba, se buscaba una clasificación. Demostramos lo que es estar en la selección, lo que es sudar la camisa al lado. Buenas tardes, la pregunta es para ambos. Respecto a quién va a ser el técnico definitivo de la selección nacional de Honduras, ¿ustedes preferirían que se le diera la oportunidad a un técnico local o a alguien internacional? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, se ha hablado tanto de ese tema, al final los federativos tendrán ciertos nombres. Nosotros nos compete seguir mostrando nuestro fútbol, seguir mostrándolo para poder estar en la selección. Nosotros también nos gustaría que la selección tuviera su técnico definido y esperamos que la gente correspondiente tome cartas en el asunto y que puedan tomar esa decisión lo más pronto posible.